Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. Tenemos una actualización informativa, ya que autoridades del Ministerio Público se refirieron al adolescente que ayer intentó detonar un artefacto explosivo en una escuela de Quetzaltenango. A continuación, le ampliamos la información. Estamos dando seguimiento a este caso que sucedió en la escuela oficial secundaria Arriola, en Quetzaltenango, en donde un joven de 14 años fue detenido luego de ser el presunto responsable de intentar accionar un artefacto explosivo en este centro educativo. En ese sentido, la Policía Nacional Civil lo capturó y lo condujeron a áreas contra menores de edad. En ese sentido, podemos señalar que la Procuraduría General de la Nación se hizo presente porque inicialmente este joven no daba un nombre real o un nombre que se pudiera confirmar mediante el RENAP de su existencia. Y fue por ello que se apersonaron para realizar la institucionalización, pero conforme pasó el tiempo, llegaron los padres de familia para hacerse cargo del proceso contra este menor de edad. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió contra él? ¿Se realizó la audiencia o se le estará llevando algún proceso? Estamos con Moisés Ortiz del Ministerio Público, quien nos da todos estos detalles y de los indicios que encontraron en el lugar. Efectivamente, el Ministerio Público, a través de la Agencia Fiscal de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal ubicada en Quetzaltenango, tiene en su cargo la investigación relacionada a este hecho, el cual surge debido a que vecinos del sector alertan de que una persona posiblemente esté manipulando un artefacto explosivo en las afueras de un centro educativo ubicado en la zona 2 de Quetzaltenango. Al llegar las autoridades al lugar de realizar las inspecciones oculares correspondientes, pues logran establecer que efectivamente se trataba de un adolescente, el cual tenía ciertos objetos que ahora son parte de los indicios con los que cuenta la Fiscalía y con los que se está fortaleciendo la investigación. Entre estos indicios se encuentran cuatro baterías tipo AA, un cable, así como un recipiente que tenía una pequeña cantidad de combustible. El adolescente fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente y ayer en hora de la noche se celebró la audiencia correspondiente, dentro de la cual el Ministerio Público, derivado de las circunstancias en las cuales se estaba cometiendo el hecho y de los objetos con los cuales se pretendía cometer el hecho, pues se solicitó al juzgador la intervención del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para que sean estos quienes realicen un peritaje o un análisis psicológico al adolescente y determinar a través de estas pericias si esta persona es apta o no. Gracias.